El llamado a huelga hecho por el colectivo de organizaciones populares terminó como la mayoría de los procesos holgarios de los últimos tiempos en San Francisco de Macorís. El resultado de este fue la división de los organizadores, la solicitud de la puesta en libertad de los detenidos y las autoridades ofreciendo más de lo que le pedían. Un pueblo lleno de basura y la actividad económica paralizada, afectando directamente el desarrollo que todos deseamos. Ante una crisis tanto sanitaria como económica, lo prudente fue lo que hizo el falpo que dejó sin efecto el llamado paralelo que también habían hecho, demandando varias reivindicaciones. Una huelga contra viento y marea que debiera poner a pensar a quienes tienen ese tipo de actividad como modus vivendi y cambiar de una vez y por todas el método de lucha. Hay muchas cosas que se logran sin basura, sin actos vandálicos y sin chantaje. No somos especialistas organizando huelgas, pero la vida misma nos enseña que la prudencia debe ir acompañada por el consenso y el trabajo en equipo para garantizar el éxito. Debieran pensarlo mejor. El peor mensaje debe ser terminar dividido y más cuando lo que se pretende es demostrar fuerza. Hasta el próximo comentario.